Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, es una comediante mexicana que cuenta con una larga trayectoria en el ámbito humorístico. A pesar de que siempre ha sido una figura pública, La Chupitos mantiene su vida privada con un perfil muy bajo, y muy pocos saben que tiene hijos, la menor de ellos es Quetzali, quien actualmente tiene 16 años de edad, y dejó de ser una niña para convertirse en toda una mujer. La Chupitos lleva 16 años casada con su esposo, Tizoc Valencia, y a pesar de todos los momentos difíciles que han vivido, siguen juntos. Actualmente, La Chupitos se encuentra radicando en Estados Unidos, y en 2016 anunció que sería abuela por primera vez. Quetzali, la menor de los hijos de La Chupitos ha causado gran revuelo en las redes sociales en los últimos años, pues aseguran que está cada día más bella y no es para menos, pues a decir verdad, la comediante también lo es. Una de las fotografías que circulan en internet muestra el momento de la graduación de Quetzali, en donde aparece al lado de su madre. Asimismo, el pasado 2017 Quetzali celebró sus 15 años con una fiesta en el Estado de México, aunque vive con su mamá en Estados Unidos. Ver a Quetzali feliz, llena de vida, que apenas iniciará su vida, me llena de emoción. Para mí siempre será mi chiquita, pero se está convirtiendo en toda una señorita. Aquí te dejamos otra de las imágenes en las que aparece Quetzali al lado de sus padres y todos lucen sumamente felices. Y para finalizar, un video en el que se observa la belleza de la hija de La Chupitos en todo su esplendor. Con información de Tool Televisión e Instagram de La Chupitos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Ewa y Facebook Comments. Comentarios por Ewa y Facebook Comments.